Estamos muy contentos porque estamos estrenando equipo e instalaciones y equipo de microscopía. Con respecto a cómo está estructurada y cómo funciona, es para realizar tratamientos endodónticos, entendiendo este tratamiento como la limpieza a fondo de las raíces. Una vez que la caries ha avanzado a tal grado que llega al nervio, es necesario extraerlo, extraer este nervio para que el diente se siga manteniendo, se sella con un material termoplástico. El objetivo son dos. Uno es que el alumno pueda realizar tratamientos endodónticos a través de la magnificación del microscopio. Eso va a permitir que los tratamientos sean de mayor calidad y también con un gran beneficio al paciente. El segundo objetivo es brindar atención especializada a la comunidad universitaria y al público en general. Estaremos muy contentos de recibirlos y poderles brindar atención especializada en cualquiera de las clínicas. Somos YMX.